Cada 12 de diciembre, toda la gente se alegra al cantar las mañanitas a nuestra Virgen Morena, Madre de los mexicanos, Madre de la Tierra Azteca. Virgencita milagrosa, nomás a ti te pedimos que nos cuides con el alma, que nos cuides con esmero, que cuides todos tus fieles y también al mundo entero. Madre mía de Guadalupe, te cantamos en tu día, íbamos todos con gusto a cantar tus mañanitas, te cantamos con orgullo, a ti linda morenita. A ti linda morenita, madre de los mexicanos, Con orgullo lo decimos, con orgullo te cantamos, cada 12 de diciembre, tu cumpleaños celebramos. Madre mía de Guadalupe, te cantamos en tu día, íbamos todos con gusto a cantar tus mañanitas, Te cantamos con orgullo, a ti linda morenita. A ti linda morenita, madre de los mexicanos, con orgullo lo decimos, con orgullo te cantamos, Cada 12 de diciembre, tu cumpleaños celebramos.